8 y 8 minutos de la mañana muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo si está pensando si es buen momento para comprar rentar o vender en venezuela quédense con nosotros porque estaremos hablando de los precios y si existen esos sistemas de financiamiento que nos permiten dar ese paso nos acompaña fernando dijerónimo él es presidente de la cámara inmobiliaria metropolitana para conocer también cuál es el balance del sector inmobiliario en venezuela en lo que va de este año 2024 gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nuestra audiencia bienvenido gracias a ustedes gracias mayor y saludos de audiencia buenos días si me gustaría que comenzáramos con ese balance cómo ha estado la actividad de inmobiliario en venezuela sobre todo en las principales ciudades en lo que va de este año bueno el año se ha comportado bastante estable no si los últimos dos meses 15 días a dos meses pero la oferta en alquileres ha sido bastante alta y bastante productiva se genera mucho mucha intermediación en alquileres no así en las ventas como hay mucha oferta en venta no es tan versátil o no es tan dinámica digamos así la la operación en ventas ahora bien los precios están llegando a su nivel más justo digamos así el precio justo y hay momento oportuno para hacer negociaciones y operaciones de de compra de compra de inmuebles cuáles son los factores fernando que normalmente tienen incidencia para los precios es decir en mi figura si yo quiero ofertar mi casa es buen momento para decidir vender y por el contrario para ese comprador hay planes de financiamiento que me incentiven la compra depende si tú necesitas vender inmediatamente porque tienes una premura un apuro estás en emergencia o en una emergencia si es un buen momento para la venta porque podría 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 poner tu inmueble en el mercado pero si no te hace falta hacer la venta en este momento yo te recomendaría esperar a que el precio del metro cuadrado suba y tú puedes vender en una mejor posición a futuro ahora bien si quieres ofertarlo porque te sobra digamos la oportunidad o quieres hacer la venta mira es un momento bueno no 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 es más nunca es mal momento para vender un inmueble y nunca es mal momento para comprar un inmueble todo depende de tus circunstancias ahora para la persona que está pensando que tiene una vivienda extra de inversión y está pensando si la renta o no hay seguridad jurídica para eso para proteger su propiedad ok en este momento la ley de arrendamiento inmobiliario es muy estricta para las personas que ofertan sus inmuebles para la para el alquiler nosotros hemos impulsado varias condiciones de cambio para la reglamentación de la ley de arrendamiento inmobiliario de vivienda para que pueda ser más resátil para que el propietario que va a ofertar la vivienda se sienta muchísimo más seguro y más tranquilo también el inquilino que está adquiriendo esa vivienda en alquiler se sienta también más tranquilo y más seguro que no le aumente en el canon de arrendamiento constantemente o que no lo quieran sacar de inmediato al año siguiente entonces es importante que estos pequeños ajustes al marco legal de la ley sean efectuados ya los hemos pedido ya están en la asamblea nacional vamos a ver si resulta eso es para el alquiler de vivienda para el alquiler de comercio para alquiler de oficina o para alquiler de galpones industriales y consultorios y todo eso el marco legal está bien 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 versátil bien justo para para las partes fernando para esas personas que están pensando en rentar una propiedad o un local comercial cuáles son las variables o las guías que utilizan para poder fijar un precio bueno primero buscar la locación más efectiva digamos la locación que te puedan generar buenos ingresos dentro del inmueble no es lo mismo en un en una zona donde no pase gente o no donde no hay movimiento de persona que que tú rentes para para poner un restaurante por ejemplo o un sitio o una esquina muy concurrida no donde esa esa intermediación va a ser mucho más más segura ahora bien si la locación es buena el sitio es bueno el precio del alquiler es bueno y te va a dar la rentabilidad siempre tienes que hacer un estudio previo para ver cuánto te va a generar ese inmueble porque muchísimas veces la gente no calcula los gastos colaterales que tiene un alquiler del inmueble por ejemplo la patente industria y comercio por ejemplo el pago del iva que tienes que hacer cuando ingresa el dinero o por ejemplo cuando tengas que pagar al pospuca o cuando tengas que pagar alguna otra condición un condominio o algo así entonces lo que recomiendo es que previo a alquilar un inmueble saquen bien su cuenta no y vean vean si la rentabilidad es mucho de los problemas ocurren que la persona está muy emocionada alquilar inmueble le gasta una fortuna al inmueble lo pone bien bonito y cuando viene a ver los gastos le comen le comen todo o sea le están comiendo toda la rentabilidad para que tú alquilas un inmueble bueno para hacer para ser rentable para que tú puedas tener un ingreso justo puedes pagarle a tus empleados puedas pagar tu tu impuesto sobre la renta tu patente industria y comercio tu iva y tu pospuca y todavía si te quede un pequeño margen de ganancia porque si no hay margen de ganancia no lo recomiendo que lo haga claro no es rentable en el caso de la persona que va a rentar o que va a disfrutar de ese inmueble cuáles son los requisitos y sobre todo cuántos meses están pidiendo por adelantado depende las negociaciones se hacen persona a persona no hay gente que pide un año por adelantado cosa que no me parece justa porque le quitamos capital de trabajo a la persona que va a rentar piden seis meses por adelantado o piden tres meses de depósito más el mes por adelantado la negociación se tiene que hacer entre partes es importante que uno haya confianza entre las dos partes dos que sea versátil que sea justo para las dos partes también y cuando ganas esa confianza entre tu cliente tanto como arrendador o como propietario esta relación dura muchísimos años y se pueden sentar todos los años a ajustar los cánones o a dejar los cánones que se ha recomendado últimamente bueno si el año pasado me pagaste una buena cantidad de alquiler y y fue rentable la la negociación entre partes bueno vamos a dejarlo así este año o seis meses digamos frío y después dentro los próximos seis meses nos volvemos a sentar la intermediación entre partes o la negociación entre el propietario y el inquilino y el inquilino y el propietario porque a veces creen que es lo mismo pero no porque hay condiciones del inquilino que el propietario no le gusta y tienes que sentarlo para que entienda cuál es tu posición o sea apunta en mi lugar y uno también se tiene que poner en el lugar del propietario para entender bueno para qué está rentando si 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 no necesita o no va o no va a tener ese beneficio de renta es decir ahora por ejemplo airbnb ha revolucionado en el mundo todo lo que tiene que ver con el sector turístico en el caso específico de venezuela por ejemplo para las personas que viajan a margarita y que quieren rentar por períodos cortos cuáles son las opciones hay una gran diferencia entre el usuario del airbnb no es un inquilino no le corresponde el marco de la ley de del inquilino o renta de vivienda sino es un usuario como si estuviera usando una habitación de un hotel o sea eres un turista hay cuatro tipos de turistas el turista que viene a pasear el turista que a trabajar el turista que viene a estudiar y el turista que viene a hacer un examen médico o una operación o una intervención médica estas cuatro tipos de turistas siempre van a necesitar este tipo de plataformas en donde tú te consideras un usuario de un inmueble temporal en un determinado tiempo es esto no es un arrendamiento inmobiliario de inquilinos él él es un usuario esto es importante decir luego cuando la plataforma que es una plataforma mundial con un contrato mundial con unas restricciones absolutas no te entregan una llave de un inmueble si no estás seguro de que el inmueble que estás usando usando no sea lo mejor para ti me explico si tu uso del inmueble no hacer lo que tú pediste para que te pueda servir hoy es sencillamente no haces el trabajo con la plataforma entonces hay una proliferación de airbnb en el país y si la hay no es la que pueda perjudicar a una habitación de un hotel o a la renta nacional pero pero si es justo decir que es una plataforma seria es una plataforma que se usa que lo están usando los venezolanos y que es una plataforma mundial con muchísima garantía claro fernando y el caso por ejemplo de venezolanos que están en el interior del país y han buscado otras oportunidades en caracas han emigrado la capital como eso afecta los precios de la renta por ejemplo bueno tú ofertas un inmueble con la renta que tú crees que es la más justa la que te dicta el mercado la que se han comercializado entre la zona o la que tú necesitas una cosa es lo que tú crees que vale tu inmueble y otra cosa es lo que realmente vale el inmueble o lo que el inquilino puede pagar si el inquilino es bueno que con una buena red crediticia con unos buenos balances con un buen impuesto sobre la renta con una buena documentación que tenga trabajo y viene a caracas a recibir oye yo creo que se pueden ajustar los precios para que esta persona sea una persona segura que te pague aunque sea un poquito menos pero que te pague bien o que esté respaldado por la empresa o que te puedan ayudar a que tú siempre estés tranquilo con el cobro del alquiler y el inquilino cuando llegue tener los servicios necesarios como un excelente apartamento bien limpio bien cuidado bien pintado con todas las condiciones seguras que necesita el inquilino cuando llegue al inmueble y que establece la ley por ejemplo cuando dentro de ese inmueble dentro de esa renta existen menores y de pronto no pueden pagar sus padres la renta que establece la ley en estos casos cuando hay menores de edad para para salir del inmueble para sacar más familia porque eso es un miedo que tienen muchas personas que no se atreven a rentar sus sus propiedades si eso es eso es un caso que manejan si lo manejan los tribunales o o una intermediación que se puede hacer entre las partes de la cámara inmobiliaria ha servido de mediación entre algunas partes y hemos llegado a acuerdos mira no te puedo pagar los próximos seis meses pero los próximos seis meses arriba te los puedo cancelar lleguemos a este acuerdo mira te dejo ocho meses o nueve meses un año para que tú puedas conseguir un nuevo inmueble no te voy a cobrar la renta déjame el inmueble pero no se castiga a la familia o sea se la tienes que llegar a acuerdos para que la situación sea fluida entre las partes difícil sacar una familia es injusto sacar una familia pero si yo te rento un inmueble y necesito de ti también entiende mi posición se tienen que entender las dos situaciones a no pero es que él tiene dos viviendas sí pero es que él compra medicina con ese con esa renta él compra comida con esa renta porque el producto de su trabajo de toda la vida o sea hay que entender las dos situaciones cuando tú llegas a un balance de ambas situaciones tú puedes llegar a acuerdo tú puedes llegar a acuerdo siempre que las personas sean sensatos ahora hay digamos arbitraje que se hace antes de ir a un tribunal y esto es muy justo para las partes porque no tienen que gastar en una gran cantidad de monumentos que hay que hacer para llegar a un feliz término se puede mediar por supuesto y se puede llegar a acuerdos por supuesto claro es que eso es una situación bien difícil porque hay casos en la que la persona dice bueno no tengo cómo pagar y la ley me protege no me pueden sacar de aquí porque aquí están mis hijos entonces una situación compleja pero vamos a hablar ahora acerca de las opciones para comprar siempre cuando uno forma una familia cuando se independiza uno quiere esa primera vivienda construir ese sueño dorado cómo están las opciones de nuevas construcciones en venezuela y los sistemas de financiamiento si hay muy pocas nuevas construcciones pero si las hay si hay nuevas construcciones hay varios modelos de comercialización para hacer nuevas viviendas por ejemplo un grupo de personas un grupo familiar compra una parcela y empieza un proyecto y el apartamento del piso uno me va a quedar a mí el penjau le va a quedar a la persona que más aporta y todo eso y pueden construir conjuntamente como una empresa un inmueble eso ha pasado mucho también ha pasado que construcciones han sido financiadas por sus propietarios ya listo el apartamento y que tú lo puedas ir pagando poco a poco en años o sea lo puedes ir para eso también ha sucedido en en este último tiempo también ha sucedido que se espera que se espera un apertura de la caja de financiamiento a nivel de construcción porque qué pasa si no hay construcciones nuevas y oye no no hay posibilidades de intercambios la gente ese sueño que tú dices que puede tener son muy poco reducida las personas que pueden tener ese sueño ahora bien si hay una caja de financiamiento y hay una posibilidad de hacer nuevas viviendas se beneficia todos los venezolanos porque tienen una gran cantidad de nuevos empleos porque ahí trabaja el contratista y trabaja el arquitecto y trabaja el ingeniero y trabaja una gran cantidad de personas en la obra y eso es una fuente de trabajo y se genera trabajo aquí no hay que ir a otro país a construir aquí hay mucho que construir abramos la caja de financiamiento y podemos hacer más bien ahora según lo que usted me explica hay construcciones pero beneficia una cantidad mínima de la población antes que muchas personas podrían en la ley de política habitacional esos beneficios ya no existe no es que es que eso eso fue eliminado la ley de política habitacional pero no hay nada que sustituya para beneficio social la demisión vivienda por ejemplo la que me estás planteando esa es la que me estás preguntando la demisión vivienda la emisión vivienda es la hace el estado y la asigna del estado o la adjudica el estado a sus usuarios pero no son propiedad son adjudicaciones que se necesita que tú seas dueño del inmueble que tú seas que tú tengas tu título de propiedad eso es totalmente distinto me sigue sí sí entiendo es otra cosa totalmente distinta y con respecto y con respecto por ejemplo a esas opciones de compra es venezuela en este momento un lugar de oportunidades para hacer compras de inversión para toda esa gente que de pronto está afuera y quiere tener una propiedad de inversión en el país no solamente para venezolanos los venezolanos que si quieran regresar que puedan obtener su su nueva vivienda a un precio asequible a un precio justo sino también para inversores extranjeros los precios de los inmuebles están a un buen a un buen momento están a un buen precio el metro cuadrado está negociable y la gente está viendo oportunidades de negocio importantes y las hay 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 estas negociaciones existen como lo ves bueno en los registros inmobiliarios en los registros inmobiliarios ves transacciones inmobiliarias que se están haciendo diario y si no si estuviera todo parado estos registros no funcionarán y están funcionando ahora cuáles son las proyecciones para el sector en los próximos años o sea que hace falta para mejorar las opciones inmobiliarias en venezuela primero que se estabilicen los precios a un a una posición a un marco justo que el justo y precio del metro cuadrado sea efectivo tanto para que compra como para el que venga que no haya esos aumentos desbalanceados como los había hace 30 40 años que un metro cuadrado un día te costaba 10 dólares y el otro día te costaba 100 eso eso también es injusto que se estabilice quiere decir que haya como una una especie de base que de a partir de esa base los los precios fluctúen muy poco que fluctúen muy poco porque el cuando ten tiene esos desbalances que el precio cae mucho o el precio aumenta mucho esa esa intermediación se hace muy difícil primero para pensar en una operación y segundo para negociar o para comercializar porque estoy seguro de lo que estoy comprando no me va a bajar el precio tanto que ya perdí o estoy seguro que si me aumenta tanto después no tengo nadie a quien se lo pueda vender cuando tú inviertes haces una proyección a futuro pero ese futuro llega con el resultado que tú estás esperando porque si no no haces la operación o no haces la negociación me sigue sí claro y para esos venezolanos por ejemplo que están en otra parte del mundo que emigraron pero que tienen su propiedad en venezuela que sería este una buena oportunidad de negocio para vender o usted le diría que es preferible esperar que va a mejorar el mercado las dos cosas que es preferible esperar y que es preferible vender las dos cosas dependiendo como te dije al principio de esta entrevista claro la urgencia o la necesidad porque el venezolano que está afuera y tiene una propiedad aquí esa propiedad tiene un gasto de condominio tiene un gasto de mantenimiento tiene un gasto de inversión tiene tiene un gasto de deterioro porque las cosas se echan a perder ahora bien si esta persona es capaz de alquilar con gente seria gente a través de la cámara o gente a través de los inmobiliarios digamos así son asesores inmobiliarios que revisen la persona que va a usar tu apartamento esa renta le puede servir para que la propiedad se mantenga se mantenga en los gastos y le pueda dar un pequeño beneficio al propietario que está fuera del país eso también puede puede servirle por supuesto que puede servir pero que hay que hacer bueno tratemos de mejorar la condición de la ley o el marco legal del arrendamiento para que el que esté fuera esté tranquilo para el que el inquilino no lo saque cualquiera mira ya vendí porque se lo vendía cualquiera y el cualquiera que vino yo soy el propietario y tú te sales o un momento ya va yo tengo un marco de ley que me protege yo tengo la preferencia objetiva por ejemplo yo soy como inquilino el primero que tiene el derecho a poder comprar el inmueble que alquiler que alquiler por ejemplo entonces hay un marco de ley importante protege bien a las partes pero hay que revisar para que sea fluido para que las cosas sean dinámicas porque está todo bloqueado hay una cantidad de inmuebles que están cerrados porque la gente tiene miedo y cerrados porque no lo valen y cerrados porque están gastando una gran cantidad de dinero entonces vamos a buscar que las cosas fluyan eso es importante fernando gracias por compartir estas recomendaciones con nuestra audiencia el día de hoy feliz día para ti estoy a la orden mayor y gracias a tu audiencia y gracias buen día fernando es de la cámara cámara inmobiliaria metropolitana hablándonos el día de hoy sobre cuáles son esas recomendaciones y el balance del sector inmobiliario en venezuela hacemos hasta ahora una breve pausa comercial tiempo para ustedes de recargar cafecito al regreso estaremos hablando sobre jose gregorio hernández esos 160 años de su natalicio con gerardino barracini justamente todas las preguntas que usted tenga testimonios de fe de milagros la devoción hacia el doctor jose gregorio hernández usted puede escribirnos a través de nuestro canal de youtube al regreso estaremos hablando acerca de esos testimonios de milagros ya volvemos y